Y recuerden que regalaremos mil teléfonos Samsung a las personas que se suscriban la próxima semana No lo olviden, den click al botón de suscribir Gente, suscríbanse Solamente quiero estar contigo, quiero hacerte nada Voy a dejar a estos dos extraños en medio de un bosque Voy a dejar a estos dos extraños en medio de un bosque Eso es trampa, cállate a chivolo Gil, cállate a chivolo Gil, eso es trampa, salo Mano, ¿cuántos son? Doscientos setenta millones, fuera huevo ¿Tú crees que solamente tu suscripción, mano, va a ganar un celular? Va a reganar mil nomás, son doscientos setenta millones, huevonazos Gente, si gano una Si gano un ¿Cómo se dice? Hasta yo tengo más cuentas Si gano dos celulares, sorteo tres Así Si gano dos celulares, sorteo tres Oye tramposo, salo mano Se llama astucia Se llama ingenio Voy a dejar a estos dos Ingenio Se llama ser hábil Se llama ser habilidoso ¿Acaso soy sonso? ¿Cómo ser sonso? Soy yo chivolo Voy a dejar a estos Ojalá que Mr. Beast mire y me diga Muchacho inteligente Muchacho inteligente Voy a dejar a estos dos Voy a dejar a estos dos